No sé si esto es algo para siempre o tampoco un rato para ti Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentras nuevos horizontes Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentras nuevos horizontes Un universo puedo salvar en ti Camuflada entre tu piel, confundida en tu refugio Orgulloso mundo vive en mí Ammonizando en tu piel, abres pasos solo para mí Poco a poco libero todo en ti Se haciendo huellas de dolor, anulando el silencio Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentras nuevos horizontes Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentras nuevos horizontes Un universo puedo salvar en ti Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentras nuevos horizontes Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentras nuevos horizontes Un universo puedo salvar en ti En ti encuentras nuevos horizontes Freddy pescado en el bajo Freddy pescado en el bajo Un universo puede encontrar en ti Un universo con las luces Pero tu cuento en tu piel Escribete el fondo Tendro en el bajo Tendro en el bajo Tendro en el bajo Y recorde más que el bajo Tendro en el bajo Tendro en el bajo Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentran nuevos horizontes Hoy te doy ofrendas de mi propio corazón Que en ti encuentran nuevos horizontes Muchas gracias, muy bellos ustedes por los aplausos